Nací acá, en este campo. Si bien me fui a estudiar de cine industrial, con otra idea, hice algunas pasantías en Dinamarca sobre cultivos orgánicos y volví pensando en continuar el trabajo de mi familia. De ahí es que nuestro foco ahora está puesto en el suelo, porque si tenemos un suelo sano, podemos lograr un producto sano. En sí la idea es tener otro vínculo con el entorno. Eso se traduce en estar presente en mi pueblo, en Copetonas. Copetonas tiene mil habitantes y todo gira en torno al campo. Mi papá siempre fue cliente del banco y así como confiaron en él, confiaron en mí. A pesar de ser joven y sin contar con experiencia en un sector de mucha incertidumbre, fue fundamental para iniciar mi actividad y para mi desarrollo, porque con la sustentabilidad estamos recién arrancando. Día a día hay nuevos proyectos innovadores y esperamos que el banco siga estando ahí, junto a nosotros. ¡Gracias!